La Mesa Técnica se reunió para evaluar la viabilidad de cinco nuevos metrocables para Medellín y el Valle de Aburrá. Por lo pronto se confirmó que dos metrocables para la estrella Itagüí San Antonio de Prado y el Poblado Las Palmas están contemplados en el Plan Maestro del Metro de Medellín. Estos metrocables beneficiarán a más de 600.000 personas en el sur del Valle de Aburrá. Pero también está la del Poblado, que arranca en la estación Poblado y se va arriba hasta la Avenida de Las Palmas. Entonces digamos que esos son dos metrocables muy potentes. En otros sectores de Medellín el metro también tiene proyectos de nuevos metrocables, aseguró el alcalde Daniel Quintero. Una línea de SEO que arranca en la estación Tricentenario hacia la nororiental, hacia Manrique. Y otra en Caribe también hacia Manrique. Es decir, ahí hay dos hacia la nororiental. Hay una que arranca en Caribe también, pero hacia el otro lado, hacia Robledo para llegar allá, a las universidades aures y todo eso por allá arriba. Estos proyectos serán realidad, dice el alcalde, gracias al apoyo del nuevo gobierno nacional, que en campaña se comprometió a financiarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!